En este vídeo de hoy vamos a resolver un problema de Shell Script que paso a continuación a demostrar antes que nada. Este script se le pasará una lista de números. En principio vamos a admitir una lista de números potencialmente infinita y esta lista de números estará compuesta de números positivos y negativos. Voy a ir poniendo algunos números positivos y negativos. Este script lo que hará será mostrar la suma de los números positivos por un lado y la suma de los números negativos por otro lado. Aquí vemos el efecto de una ejecución de este script sobre una lista de argumentos compuesta por 1, 5, menos 6, 8, menos 9 y 6. Y lo que ha hecho es sumar 1 y 5, 6 y 8 y 6, en total 20. 1 y 5, 6 y 8, 14 y 6, 20. Y por otra parte ha sumado menos 6 más menos 9, lo cual da menos 15. Y este es el efecto del script. En el día de hoy vamos a tratar algunos puntos que ya hemos visto y vamos a repasar. Como son el acceso a los parámetros desde dentro de un bucle. Vamos a repasar el acceso con $1, $2 y $3. Vamos a repasar el uso de bucles while, aunque haremos un bucle while bastante básico que puede servirte de ejemplo inicial. Continuaremos ya mirando desde cero el uso de shift, que es una partícula, una palabra clave que usa shell script para manipular argumentos. Veremos cómo se utiliza. Y después terminaremos este script usando el while, como he dicho, y pasaremos a descubrir la variable $arroba y cómo usando este variable y los bucles for podemos llegar a procesar todos los argumentos y ofrecer otra solución para este script. Bien, vamos a empezar y vamos a empezar repasando o haciendo un script muy sencillo que muestre los argumentos que aparecen en el script. Aquí tengo echo $1, $2 y $3. Y vamos a guardar este script y ejecutarlo. Guardo el script. Y aquí le he llamado a este script ya sum-post-neg. Voy a cambiarle los permisos para hacerlo ejecutable. Se me ha escapado el sh. Y voy a ejecutar ya sum-post-neg. Y le voy a pasar la misma lista de argumentos que antes. Vale, aquí lo tengo. Fijaos cómo ejecuto sum-post-neg. Y vamos a, como siempre hacemos, conciliar o encajar la ejecución con el resultado. Entonces veo echo $1, $2 y $3 que se corresponden con estas tres líneas. Esto es el efecto de $1, esto es el efecto de $2 y esto es el efecto de $3. Y $1 vale el primer argumento. $2 vale el segundo argumento. Y $3, este es el segundo, y $3 vale el tercer argumento. Bien, esto podía continuarlo. Con un cuarto de argumento, un quinto, etc. Y empezar un poco a madurar, a partir de esta idea, la solución. Pero ya podemos anticipar que esto no es la solución. Porque nosotros estamos aquí planteando recibir una cantidad fija de argumentos, una cantidad fija de números. Y el script, el enunciado, el problema, me dice que van a poder venir cualquier lista de argumentos. Entonces esto no es buena idea empezarlo así. Sin embargo, voy a mantener esto para mostrar el efecto de $Shift. $Shift es una palabra que la ejecuto en medio de un script. Y aquí voy a mostrar el efecto que tiene $Shift. Supongamos que lanzo a ejecución un script y le paso cuatro argumentos. Bien, estos cuatro argumentos, $1, $6, $4 y $3 que he puesto aquí, son dentro del script $1, $2, $3 y $4. $Shift, que en inglés significa desplazar, lo que provoca es un desplazamiento de estos argumentos. De forma que el primer argumento, que es el 1, se cae, se pierde y desaparece. Y $6, que es el argumento que está en segunda posición, pasa a estar en primera posición. El $4, que es el tercer argumento, pasa a estar el segundo. El $3, que aquí era el último y el cuarto, pasa a estar el tercero. Y desaparece, ya no tenemos un cuarto argumento después de hacer $Shift. Si vuelvo a hacer $Shift, ocurre lo mismo que antes. Ocurre un desplazamiento y voy perdiendo siempre un elemento con $Shift y desplazando el resto. Esto es bastante fácil de probar aquí. De forma que el mismo script que había hecho antes, voy a volverlo a poner y a ejecutar. Voy a volverlo a ejecutar aquí. Aquí. Perdón, aquí. Lo vuelvo a ejecutar. Y aquí veo que aparece el primer argumento, el segundo argumento y el tercer argumento. Bien, pues mirad. Si ahora yo aquí hago $Shift. Atención, aquí en la línea 4 hago $Shift. Ocurre que todos estos números que se han pasado por argumentos se desplazarán. Estos números se van a desplazar. Y el primero de todos, que es el 1, se va a perder. El 5 se va a poner en lugar del 1. El menos 6 en lugar del 5. Y así sucesivamente. Por tanto, lo que ocurre después de $Shift es que $1, el nuevo $1, es el anterior $2. Y yo antes estaba mostrando $2 y ahora estoy mostrando $1. Y el efecto será el mismo. Fijémonos, aquí en la ejecución, ahora si lo vuelvo a ejecutar, bueno, voy a guardar. Si lo vuelvo a ejecutar, fijaos en algo curioso. $1 es lo que se imprime aquí. Es el primer argumento, el que le hemos pasado, porque nada ha cambiado antes de esa línea. Pero al hacer $Shift aquí, $1 ya no es el 1, sino que ahora es el 5. Que estaba segundo y por haber hecho $Shift pasa a ser primero. Y aquí me he quedado con $3. Fijémonos que $3 antes era menos 6, porque era el tercer argumento. Pero ahora después del desplazamiento, fijémonos como el $3 es esta posición, pero al hacer $Shift es el 8 el que ha pasado a esta posición. Porque, repito, aquí hay un desplazamiento de los argumentos, de los parámetros, hacia la izquierda. Van desapareciendo y van pasando hacia ahí. Por tanto, el efecto es ese. Si ahora aquí hago $Shift y vuelvo a hacer $1, observemos una cosa ya interesante. Y es que, fijaos como a cada eco que hay aquí, a cada eco que hay ahí, he mostrado un parámetro distinto. He primero el primero, después el segundo y después el tercero. Esto es lo mismo que había hecho antes, pero antes había hecho $1, $2, $3. Ahora he hecho $1, $1, $1, $1. Entonces ocurre algo muy interesante, y es que $1 vale cada vez un argumento distinto. Y fijaos que yo podría repetir este bloque de líneas. Voy a poner aquí $Shift. Voy a hacer un copiar y pegar para ver que, para procesar más argumentos, tal y como lo tengo, solo tengo que hacer un copiar y pegar hasta que me plazca. Ahora mismo, este script mío leerá un argumento, el primero, mostrará, mostrará el segundo, mostrará el tercero, cuarto, quinto y sexto. Es capaz de mostrar seis diferentes argumentos a base de mostrar el primero y desplazar toda la lista de argumentos. Esto voy a probarlo. Voy a probarlo limpiando la pantalla. Y pongo aquí esto. Y fijaos como muestro por la salida los seis argumentos. Y para mostrar los distintos seis argumentos, he logrado hacerlo siempre replicando el mismo o la misma secuencia de comandos. Y esto es una fase interesante del aprendizaje o del desarrollo de programas cuando estamos aprendiendo. Esto es una fase interesante porque ahora puedo dar el salto a poner un bucle que repita esas dos líneas. Es decir, yo podría aquí, esto ya plantearme aquí el while, poner un while, aquí poner una condición que de momento, no sé, no voy a poner nada, voy a poner aquí true para decir que lo repita siempre, punto y coma, do, esto es el principio del bucle, esto dentro de un bucle lo voy a meter hacia adentro, y aquí done. Todo lo demás, todo lo demás lo voy a quitar. Entonces, esto que tengo aquí es lo mismo que tenía antes, lo mismo que habéis visto de repetir varias veces un bloque, solo que aquí se repiten infinitas veces. Aún así, voy a mostrar aquí el argumento, aquí una frase, para que se vea, para que se vea un poco mejor, y voy a hacer aquí una demostración. Claro, lo dramático en este momento es que si ejecuto este script, pues aquí hay un bucle que nunca para. Y fijaos cómo es tan rápido el ordenador que no me da tiempo a ver nada. Este bucle no lleva ninguna parte, tengo que detener el programa con control C, y lo que voy a hacer para que haya una cierta, una posibilidad de revisar el script poco a poco, lo que voy a hacer es poner una espera de tiempo dentro del bucle, para que me dé tiempo a observar la evolución o la ejecución poco a poco. Y aquí voy a poner un slip, un slip que es una instrucción que al ejecutarse se queda un poco detenido el script y no se ejecuta esas infinitas veces en un instante de tiempo. Me vengo aquí, hago control L, lanzaré el script y fijaos cómo aparece el 1, el 5, el menos 6, el 8, el 9, el 6, y ahora, por desgracia, al hacer shift han desaparecido todos los argumentos y $1 ya no tiene valor. $1 ya no tiene valor porque imaginaos que aquí al hacer shift cada vez va habiendo más huecos aquí, cada vez va avanzando el vacío hacia $1 hasta que si yo no detengo nunca el bucle con shift, pues al final resulta que va a quedarse vacío $1 y es lo que ha pasado aquí. Y esto que me está preocupando, que estamos viéndolo, esto es el germen de la idea que nos queda para el while. El while, de momento, tengo, digamos, medio encarrilado el cuerpo del while, las instrucciones que se repiten, pero no tengo todavía planificado ni pensado qué condición poner. Entonces aquí hemos de poner una condición que garantice que ejecutamos estas instrucciones cuando hace falta y esa condición me garantice que no ejecutamos instrucciones cuando no hace falta. Y eso en cada problema va a ser un poco distinto. Y aquí, si me fijo, yo desearía que esto se repitiese mientras $1 tenga algún valor. O dicho de otra manera, me gustaría que se repitiese hasta que $1 no tenga ningún valor. Lo mismo es decir mientras tenga un valor que decir hasta que no tenga ningún valor. Como usamos un bucle while, tenemos que someternos un poco a su forma de trabajar y de estructurar un bucle, una repetición, de forma que yo aquí hago una pregunta, la pregunta va orientada a contestar la respuesta de ¿Hace falta continuar? ¿Necesitamos continuar? Entonces tenemos que fijarnos en qué preguntaremos ahí para que sea cierta cuando me interese ejecutar el cuerpo del bucle y falsa cuando no. Y la pregunta aquí está centrada alrededor de $1. Es el protagonista, es la variable protagonista. Si $1 tiene un valor, ese valor hay que procesarlo, hay que tenerlo en cuenta. Si $1 no tiene valor, no hay que entrar. Entonces, aquí lo que nos tenemos que preguntar es ¿Tiene $1 un valor? Esto, voy a interrumpir aquí el programa, y esto lo que habría que hacer, lo que hay que hacer bien, como siempre, es, pues si no lo sabemos, irnos al comando test, echar un vistazo, y aquí en test, aquí localizo un argumento, que es menos n, que sirve para preguntarse si la longitud de una cadena es distinto de 0. Esto, que suena un poco informático, es muy sencillo de entender. Si la longitud de una cadena es distinto de 0, es que esa cadena tiene algún carácter. Si la longitud de una cadena es 0, es que esa cadena está vacía, no hay nada. Y eso es lo que me interesa, me interesa preguntar si hay algo. Entonces me vendré aquí, aquí puedo usar los corchetes, como sabéis, o poner test-n$1. Bueno, lo que queráis. Podemos hacerlo así, o podemos quitar el test, y aquí poner, aquí poner corchetes. Si ponéis corchetes, recordad que hay que poner espacios. Bien, esto, esto ya podría probarlo, esto ya podría probarlo, y esperar que funcionase. Vamos a ver si funciona. Espero que no funcione. Bien, esto no funciona. Esto no funciona, y no funciona por un fallo bastante oscuro. Aquí hay que estar siempre al quite de todo. Voy a interrumpir esto. ¿De acuerdo? Es decir, esto parece que no funcione. Yo, como soy un poco paranoico, como soy un poco paranoico, pues me iría a ver man test, perdón, me iría a ver man test, no, lo que haría aquí es lo siguiente. Fijaos en mi paranoia. Yo escribiría esto, eco, comillas, corchetes, menos n, contrabarra, dólar, perdón, sin la contrabarra, dólar 1, corchetes, comillas. ¿Por qué escribo esto? Pues muy fácil. Fijaos que, al final de un bucle, volvemos a ejecutar el principio del bucle. Y ese principio del bucle, que tiene esta expresión, yo voy aquí a mostrar, mostrar eso, a ver qué aspecto tiene. Mostrar esto, a ver qué aspecto tiene, a ver si yo estoy haciendo algo mal e intento descubrir qué aspecto tiene esto. Bien, si esto lo guardo y lo ejecuto, aquí me van a aparecer, por desgracia, dos líneas por cada ejecución, pues si lo ejecuto, aquí veo, como podéis ver, al final, veo, lo que está pasando. Voy a pulsar ya control C. Y fijaos que, después de que el argumento es 6, es decir, después del último argumento, esta línea, es el final del bucle, o debería serlo, esta línea, fijaos que hago shift, y muestro eco, corchetes menos n dólar 1. Y esto es lo que aparece aquí. Y ahí me doy cuenta, ahí me doy cuenta, de que el comando test solo tiene un menos n. Entonces, ante esto, yo digo, ¿esto cómo funciona? ¿Qué está pasando? Pues voy a ejecutarlo. Test menos n, aquí aparentemente, no me contesta nada, pero test es un comando que, puede contestar sí o no, yo no lo sé, y ahora hago eco, dólar interrogante, perdón, dólar interrogante, y veo que eso es cierto, que test menos n, invocado así, me devuelve cierto. Entonces me doy cuenta, de que, esto, cuando llega aquí, se está evaluando así, test menos n. Puedo tener paranoia, puedo tener paranoia, y escribir, en vez de los corchetes, test, para ver si así funciona distinto. Voy a guardar, y voy a ver aquí, la versión alternativa del test, ¿de acuerdo? Y aquí al final, veo otra vez, el test menos n, que es lo mismo que antes veía con corchetes menos n. Entonces, ante este desconcierto, yo lo que hago es man test. Y aquí, observo, aquí, miro, y me doy cuenta, de que, si pongo, aquí, vamos a ver si aparece, voy a verificarlo todo, aquí, si pongo una expresión, si pongo algo, si pongo algo, tranquilamente, aquí, de dentro del test, algo, pero algo que es una única cosa, esto se evalúa, a cierto, expresión, es cierto. Si yo pongo algo, ¿de acuerdo? Si, eh, solo aparece una cadena, que es lo que está poniendo aquí, si solo aparece una cadena, me dice, esto es equivalente, a poner menos n, y esa cadena. Y menos n, es la opción que me pregunta, o que se pregunta, si una cadena es, no es cero. Entonces, si solo aparece el menos n, yo no estoy en este caso. Porque en este caso, es menos n, seguido de una cadena. Pero cuando solo hay una cadena, no es menos n. Es decir, cuando hago test, y pongo menos n, este menos n que veis aquí, este menos n que veis aquí, no es, esta opción, es la opción del comando. ¿Por qué no es esa opción del comando? Pues porque este menos n, lleva algo detrás. Pero el que estoy probando aquí, este, yepa, este que ejecuto ahora, este, no lleva nada detrás. Al no llevar nada detrás, el comando test, no se sitúa en esta opción. Se sitúa, en esta opción. Y, estaréis preguntando, bueno, el comando test, sí que lleva algo detrás. Pero tenéis que tener en cuenta, que cuando dolor uno, es vacío, y no tiene nada, esto, este comando, se ejecuta en dos pasadas. Se ejecuta en dos pasadas. Y entonces, en la primera pasada, el dolor uno, se sustituye por la nada, y en la segunda pasada, ya se ejecuta test menos n, sin nada a continuación. Es decir, que lo que, dentro del script, yo ejecuto así, menos n dólar uno, cuando lo ejecuto así, eso que he puesto ahí, se reescribe, como menos n. Porque el dólar uno, se sustituye por la nada, por la cadena vacía. Entonces, no estoy, pasando dos argumentos, sino simplemente uno. Y la pista de esto, me la ha dado, poner este eco dólar test, que voy a lanzar, otra vez, ahí, para que veamos, aquí, aquí sí que, aquí sí que hay dos argumentos, las primeras veces sí, las primeras veces sí, pero la última vez, o estas veces, ya no hay dos argumentos. Claro, es, insisto, esto, si se sustituye por la nada, desaparece del todo. Lo que nosotros deseamos, es algo muy habitual, es algo que he explicado, con mucho detenimiento, en este ejemplo, y es algo que no deberíamos olvidar, y es que, a veces las variables, pueden estar vacías, pero pese a ello, yo quiero evaluar, el valor de una variable, incluso si es vacío, y si la variable está vacía, desaparece de la línea de comandos. Lo que hemos de utilizar, son las comillas, porque como sabemos, las comillas, engloban a argumentos, las comillas, sirven para decir, oye, aquí empieza un argumento, y aquí termina. Entonces, haya o no haya, dentro de las comillas, cadenas de caracteres, elementos, o no los haya, eso cuenta como un argumento. Entonces, esto, sí que va, a ser, una, comprobación, que siempre lleve, dos argumentos. Si esto, lo pongo aquí, y aquí voy a poner unas comillas, porque no puedo poner, las comillas normales, unas comillas escapadas, ¿vale? Estas comillas, no quiero que signifiquen, el final, de este test, sino quiero que aparezcan, las comillas tal cual. Bien, pues cuando, cuando hago esto, y lo ejecuto, va a saber una cosa, y es que no va a salir esto, porque va a funcionar bien, pero, bueno, vamos a verlo, aproximadamente. Fijaos como aparecen, las comillas aquí, fijaos como aparecen, las comillas aquí, y ahora sí, que no, ha, fallado, porque la última vez, la última vez, justo antes de terminar, y empezar de nuevo, justo antes de terminar, y empezar de nuevo, el, este texto, esto, esto que muestro aquí, me está expresando, cómo se va a evaluar, este comando, y ahí hay unas señoras comillas, que marcan, un argumento. Bien, pues ya lo tengo, y, ya lo tengo, y esto es muchísimo más importante, de lo que parece, esta es una de las dos grandes maneras, de acceder, a todos los argumentos, de un script, que pueda llevar un número arbitrario, de argumentos. Lo que hemos de hacer ya, tranquilamente, ya voy a quitar este slip, y voy a quitar esto, lo que hemos de hacer, ahora, tranquilamente, aquí, es, hacer, lo propio del problema, es decir, sumar, los números positivos, por una parte, y los números negativos, sumar, el elemento actual. Recordad una cosa importante, cuando tengo una lista de números, tengo varios, y tengo que hacer algún cálculo con ellos, siempre tengo que montármelo, para hacer el cálculo, de forma incremental, de forma progresiva, tomando cada vez, un elemento más. Entonces, lo que voy a hacer, es, distinguir, de si ese argumento, dolar uno, es mayor que cero, o no es mayor que cero. ¿Por qué? Porque en el problema, vamos a sumar, los números positivos, por un lado, y los negativos, por otro. Y además, ya me he preparado, poniendo un else, porque si el número es positivo, haré una cosa, y si el número es negativo, haré otra cosa. Entonces, lo que voy a hacer, es simplemente, tener una variable, que acumule, la suma, de los números positivos, y otra, de los números negativos. Voy a ponerla así, llamada, acum, pos, de acumular positivos, es igual, y aquí, voy a hacer una operación matemática, acum, pos, más, dólar uno. Es decir, cada vez que tenga un número positivo, este número positivo, este número positivo, se suma, al, al, acumulado, de números positivos, y con los negativos, hay que hacer lo mismo. Estoy copiando, y pegando, y aquí, lo que tengo que hacer, es sumar los negativos, acum, neg, bien, y aquí fuera, simplemente, voy a mostrar, la suma, de acuerdo, hay que mostrar el resultado final, y ya está, bien, aquí hay un grandísimo, y gravísimo problema, o error, ahora mismo. Esto está, esto está de suspenso, y, no solo de suspenso, sino de, suspenderte, y mandarte a, FP básica, informática, o a ciclo medio, si no tienes FP básica, en tu instituto. Aquí el problema, está originado, en este punto, y es que aquí, sumamos, una variable, a otra variable, aquí accedemos a esta variable, y en el script, no he inicializado, esa variable, y cuando alguien, hace un programa, donde se acceden a variables, sin inicializar, el universo mata a un gatito, entonces, lo que tenemos que asegurarnos, siempre, es de, inicializar bien siempre, las variables, a sus valores adecuados, cuando hago una suma, incremental, es bastante fácil, hay que inicializar, los números a cero, y bien, aquí el script, repetimos, inicializamos a cero, dos valores, si el número, que nos encontramos, es positivo, lo acumulamos, en una variable positiva, y si no, en una variable, que acumula, números negativos, bueno, esto ya está, he guardado, limpio la pantalla, y aquí, bam, error, sintáctico, aquí es que he puesto, tres paréntesis, con tres paréntesis, no me va a dejar, voy a limpiar, este error, no lo preveía, ya me aparece, ya me aparece, el resultado final, bien, vamos sin detenernos, a, realizar lo mismo, voy a hacer una cosa, voy a mantener aquí, por si después lo quiero utilizar, voy a mantener esta parte del script, esta parte del script, ya está terminada, pero voy a hacer aquí, lo mismo que he hecho, lo mismo que he hecho, pero usando, una, un recurso, dos recursos diferentes, por una parte, el bucle for, y por otra parte, la variable, dólar, arroba, primero voy a explicar, brevísimamente, porque esto quizá lo sepas, cómo funciona el bucle for, aquí en shell script, porque es muy diferente, del bucle for, de la mayoría de lenguajes, normales, como java, c, etc, en el bucle for, el bucle for de shell script, se parece al for each, de muchos otros lenguajes, bien, este bucle for, yo aquí pongo una variable, voy a poner, de momento, vari, por bautizarla así, pongo for, el nombre de una variable, y después la palabra in, y a continuación, pongo una lista, la lista, es una lista de valores, Juan Perico Andrés, esto finaliza con un punto y coma, aquí pongo el do, y el done, que es lo análogo, lo equivalente, a principio y final de bucle, y es lo mismo que hemos puesto, en el while, bien, aquí lo que voy a hacer, es simplemente mostrar, la variable vari, voy a poner así, vari igual, a $vari, ojo que esto no es una asignación, es un, un echo, y lo que sale por pantalla, es esto, bien, voy a ejecutar esto, fijaos que, al poner aquí un exit, la ejecución, avanzará, pero cuando llegue el exit, terminará, nunca se van a ejecutar, estas líneas, es como si no las tuviese, pero las mantengo, por si me interesa, después ejecutarlas, bien, este script, fijaos que no recibe argumentos, estoy en un momento, de demostración, y los argumentos, se ignoran totalmente, pero aún así, voy a, simplemente, poner, así, fijaos, cada línea, que aparece aquí, es una repetición, una iteración, de este bucle, que se ha ejecutado, un, dos y tres veces, entonces, fijaos, que la variable vari, a la cual yo accedo aquí, en la segunda parte del igual, es lo que aparece aquí, la variable vari, fijaos que la variable vari, cada vez, tiene un valor distinto, esto no cambia, el principio del eco, no cambia, pero lo que llega al final, es la variable vari, y entonces, lo que aparece aquí, me doy cuenta, de que cambia, estoy, aquí, recuperando, cada vez, un valor distinto, y esto es, el funcionamiento, del bucle for, el bucle for, toma una lista, de palabras, una lista de cadenas, y lo que hace es, asignar, cada vez, una cadena, esa variable, y lo hace automáticamente, no hay que calentarse la cabeza, ni con shift, ni con nada, entonces, yo cojo, esta lista, y cojo la primera palabra, la asigno a vari, y ejecuto esto, y cuando eso termina, cojo la segunda palabra, la asigno a vari, y ejecuta esto, y así, una por una, todas las palabras, de la lista, van guardándose, una por una, dentro de la variable vari, y a cada, a cada una de las palabras, se ejecuta el bucle, y en el bucle podía ejecutar, cualquier cosa, no es preciso, que use la variable vari, puedo poner hola, hola, por ejemplo, y si pongo hola, pues, aparece hola, 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 ¿por qué tres veces? pues porque hay tres palabras, y cada vez, la variable vari, ha valido una de las tres, y yo, he pasado olímpicamente, de la variable vari, bueno, esto, esto, pensad que, tiene cierta relación, con los argumentos, fijaos, que aquí hay una lista de argumentos, entonces, yo quiero poder procesar, esa lista de argumentos, que en el fondo, es una lista de palabras, y quiero procesarla, una a una, bueno, pues, es muy parecido, a lo que tengo, solo que yo aquí, la lista la he puesto yo, yo, escribiendo ahora mismo, Juan, Perico y Andrés, bien, pues, lo que puedo poner aquí, o lo que debo poner aquí, es la lista de argumentos entera, todos, entonces, alguien podría pensar, vale, pues, pongo, es dólar uno, dólar dos, dólar tres, dólar cuatro, dólar cinco, dólar seis, dólar siete, y dólar ocho, bueno, podría hacer eso, podría hacer eso, y, voy a poner aquí, número, o parámetro, igual, a, dólar, vario, yo podría poner eso, y, como siempre, os invito a que paréis el vídeo, lo probéis, o intentéis adivinar, qué es lo que saldrá, yo podría poner eso, y funcionaría, y funcionaría bien, y alguien diría, bueno, pero es que, solo pasas seis argumentos, no pasas ocho, no pasa nada, paso seis argumentos, por lo que igual, dólar siete y dólar ocho, se sustituyen por la nada, y esta lista, esta lista aquí, se forma, pues a partir de los seis primeros valores, y los dos últimos se han ignorado, y funcionaría bien, con este ejemplo al menos, pero la cuestión es, bueno, y si hay nueve argumentos, ahí, ahí, ahí amigo, ya la hemos pifiado, si hay nueve argumentos, esto no sirve, bueno, alguien podrá pensar, bueno, pues nada, hacemos unos shift, y vamos desplazando, tampoco sirve, porque si hago aquí unos shift, yo a qué variable accedo, a dólar uno, o a vario, yo debo acceder a vario, y la variable vario, es gestionada, a partir de esta lista, y esa lista se evalúa la primera vez, eso se le da valor la primera vez, entonces, la primera vez que se empieza el for, se crea la lista, entonces, shift no se puede usar, shift no se puede usar, pues lo que hay que hacer aquí, es utilizar, una variable, que es, dólar almohadilla, dólar almohadilla, es toda la lista de argumentos, y voy a hacer aquí una pequeña demo, eco, lista de argumentos, igual, a, dólar almohadilla, fijaos, como ahora cuando lance el script, aparece lista de argumentos igual, y aquí, lo que aparece aquí, se va a sustituir, o reemplazar, por toda la lista de argumentos, voy a limpiar, y fijémonos ahí, como la lista de argumentos, es todo, el argumento que le he pasado, todos, claro, esa lista de argumentos, la estoy poniendo aquí, entonces, pensemos por un momento, cuando se ejecute esto, BASH pasará una primera vez, tomará esto, y lo reemplazará por la lista de argumentos, que resulta ser, esto, esto que he puesto aquí, voy a copiar, y pegar ahí, a modo de, de recordatorio, vale, que donde pone dólar almohadilla, lo que va a ocurrir, es que se va a reemplazar, por esta lista, y una vez, se reemplace por esa lista, ya se pone en marcha, el bucle, y vari, va a valer cada vez, un elemento de esta lista, que es, un número, de los que tengo que procesar, cada vez, bueno, pues ahí veo el efecto, aparece parámetro, igual, y cada uno de los argumentos, que se han ido pasando, esto ya es fácil, yo aquí no necesito, no tengo que hacer esto de mostrar, lo que tengo que hacer, es lo que hacía antes, que esto es el corazón, de la solución, y voy a copiar, y voy a pegar, porque esto no cambia, lo único que cambia es, que la variable que examino, ya no es dólar 1, es vari, que no me gusta ese nombre, y voy a llamarla, num, de número, es más expresivo, y aquí lo que hago es, añadir num, y aquí lo que hago es, añadir num, y bien, ahora, bueno, estos ecos también quiero ponerlos, los voy a copiar, y los voy a pegar, fijaos todavía que el exit, hace que no se ejecute nada, de lo que hay al final, y aquí, lo único que me quedaría, es por supuesto, eliminar, eliminar, inicializar, acumpos, y acumnel, a cero, y con esto, tenemos el script, ya, hecho, y solucionado, vamos a guardarlo, y a ejecutarlo, ahí tenemos, el mismo resultado, que antes, todavía se ve, en la lista de argumentos, el mismo resultado, vamos a guardarlo, Gracias.